Hola amigas, ¿cómo están? Les saludo a su amiga desde mi cielo Amigurumis y les traigo a mostrar mis hilazas que acabo de adquirir. Estas hilazas las acabo de comprar porque le quiero hacer un tapete a mi niña, estrapillo, que la verdad me gustaron mucho. Yo nunca había comprado este tipo de hilaza, de estambre, de hilaza, yo no las había comprado porque la verdad yo por lo de hablar me dedico a los amigurumis. Y ahorita compré estos, la verdad están muy bonitos, están muy suaves, me llegaron súper rápido con una amiga que encontré en el Facebook y la verdad con ella he surtido mis estambres, Charlie Jr. y tengo otro estambre que se llama Universo, también muy bonito y uno cristal, parece que fue el que compré, si no mal recuerdo. Compré este negro, rosa, beige y blanco porque quiero hacer un tapete de un oso, esperando de verdad me salga y pueda terminarlo. Más que nada también debo dedicarle tiempo, pero ahorita tengo mucho trabajo de amigurumis, gracias a Dios. Y no he podido empezarlo, aparte de que ya les había platicado en otro video que yo soy maestra, docente de primaria y pues también tengo trabajo en esa área. Entonces me dedico mis tiempos libres a esto y esperemos comenzar rápido mi tapete, bueno el tapete para mi hija y también terminarlo lo más pronto posible. Pero con el trabajo que tengo creo que va a cumplir dos años y no lo voy a hacer, debo de dedicarle tiempo también. Y este, bueno nada más quería mostrarle este estambre, este y este hilaza. Yo estoy acostumbrada a manejar pues estambres porque yo son los que ocupo, también ocupo hilaza la abuelita, hilaza sinfonía, pero pues ahorita compré estos. Y me quedé asombrada porque está muy suave, yo no sabía cómo era el trapillo porque nunca lo había comprado. Lo único que sé es que viendo un tutorial que podíamos hacer trapillo con blusas o ropa que ya no ocupamos. Una vez lo quise hacer y la verdad no me funcionó, entonces este, creo que decidí comprarlo. Y aquí están mis hilazas. Bueno, los invito a que se suscriban a mi canal, a que me regalen un like en este video si les gustó. Pónganme en los comentarios, sugerencias, qué video quieren ver, cómo, cómo este, una sugerencia de cómo tejer en esto, en este tipo de hilaza. Yo tengo pensado hacer un oso, a lo mejor ustedes tengan otra idea mejor para hacerle de tapete a mi hija, también me lo pueden dejar en los comentarios. Ah, y me faltó otra. Acá la estoy viendo. Hace ratito mi hija se puso a jugar con ellas. Aquí las tengo. Son varias. Espero empezarlo pronto. Prometo grabar el proceso de mi tapete. O más o menos ir un paso a paso. No tengo idea de cómo tejerlo en sí porque no sé tampoco cómo va a quedar. Pero me imagino que es lo mismo tejer algo en chiquito o en grandote. Entonces este, no sé cómo vaya a quedar, pero pues les voy a ir subiendo el proceso del tapete de mi niña. Para que ustedes vayan viendo y si se animan a hacer un tapete en esta hilaza, ya más o menos tengan pues noción de cómo hacer uno como este. Yo es la primera vez que lo haré y a ver cómo me va. Y más que nada, más era para enseñarles este. Y esto es esta hilaza. Las invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Que me regalen un like en Facebook. Nos encontramos como Desde Mi Cielo Amigurumis. En Instagram también nos encontramos como Desde Mi Cielo Amigurumis. Y en TikTok también nos encontramos como Desde Mi Cielo Amigurumis. En donde estamos subiendo videos y que, pues a lo mejor hay una que les llame la atención o que les guste y quieren el paso a paso. Pues también les puedo apoyar para que ustedes realicen su amigurumi o realicen su tapete o realicen sus gorritos. Algo que a ustedes les interese. Me pueden escribir en los comentarios y con gusto les voy a responder. Bueno, gracias por ver este video. Y no se les olvide darle un like a mi video para que siga subiendo más tutoriales de amigurumis.